¡Hola, hola mis amores! Ya estamos aquí un jueves más con ideas de dulces, postres, desayunos y alimentos intentando ser lo más saludables posibles. Bien mis amores, el día de hoy os traigo una deliciosa receta que estoy segura que os va a gustar. Vamos con los ingredientes. Necesitaremos 230 gramos de copo de avena, 2 huevos, 85 gramos de harina de avena, 150 gramos de azúcar, yo en mi caso añadí la mitad de azúcar y la otra mitad de stevia, 150 mililitros de aceite de oliva virgen, media cucharadita de esencia de vainilla, una pizquita de sal, una cucharadita de polvo de hornear y una manzana aunque en este caso es opcional. A por ellos. Muy bien, una vez tengo aquí los 2 huevos le voy a añadir mi azúcar, lo voy a batir todo poco a poco, ya sabéis que añadiré la mitad de azúcar y la otra mitad de stevia para que no me sea tan calórico mientras menos calorías tenga se agradece. Esta es mi medida, la que yo suelo utilizar, ya es un medidor que yo tengo pero eso es al gusto, añadí mi stevia y lo seguimos removiendo. Muy bien y en ese punto le voy a añadir el aceite, yo le añadiré la mitad porque luego le incrementaré la otra mitad, tenía que haberlo hecho todo junto pero no me acordé que esta vez iba a ser más cantidad de galleta porque lo que quiero es que me dure más días, normalmente hago menos pero esta vez me apetece un poco más. Le añado una cucharadita de esencia de vainilla, eso es al gusto, si quieres añadirle más le añades más, si quieres añadirle menos o quitarlo pues no pasa nada. Seguimos removiendo todo para que la mezcla quede muy bien unificada todo, como veis vuelvo a añadir la otra cantidad que me faltaba, estoy acostumbrada a hacer menos cantidad de galletas pero esta vez me pidieron en casa que querían más así que preparé un poquito más. Una vez ya tengo esta mezcla le voy a añadir una pizquita de sal, un poquito de canela, eso es al gusto opcional, si quieres no lo añades. Le añadiré, yo tengo mi medidor que le añado en este caso dos, dos cucharaditas pequeñas, si no lo tienes usa la cucharadita de toda la vida, la mitad, de polvos de hornear. Lo seguimos mezclando todo para que quede bien y le voy a añadir ya mis copos de avena integral y lo voy mezclando poco a poco, una vez ahí le voy a añadir mi harina de avena, yo en este caso utilizo la harina de avena sin gluten porque bueno, yo cuido el hipotiroidismo que padezco. Aquí ya tengo mi mezcla opcional, si quieres le añade esta quitos de manzana y si no, pues no pasa nada, no pasa nada. Este detalle de la manzanita es totalmente opcional porque a mí me gusta muchísimo, creo que queda muy bien con la canela. Una vez tengo ya mi mezcla voy a preparar mis galletitas con las manos totalmente limpias. Hay gente que utiliza, pone aceite en las manos para darle forma a las galletas, a mí no me gusta darle más calorías así que yo con las manos totalmente limpias. Voy a preparar mi bandeja, como ya tengo mi papel para hornear y pues le voy dando forma poco a poco, como veis le voy dando forma en la misma bandeja. Chicos, a lo mejor no se aprecia bien, bien, bien del todo, perdonadme, estoy empezando, quiero decir que no soy muy buena todavía, enfocando muy bien, así que la intención es lo que cuenta. Luego, como veis, le voy dando forma, mis amores, a las galletitas y una vez ya los tengo todos en la bandeja preparados, lo que voy a hacer es, lo voy a, voy a precalentar el horno a 170 por arriba y por abajo. Pasados los 25 minutos, ya lo tenemos, como veis, quedó delicioso. Yo dejaré enfriar en esta ocasión por 10 minutos para que enfríe un poco y una vez ya pasaron los 10 minutos, los voy a retirar en mi bandeja que tengo aquí de madera, vale, con un poco de ventilación para que terminen de enfriar. Una vez ya lo tengo, lo paso pues aquí a mi galletero. Es ideal para desayunar o para simplemente tomar el café. Es una galleta muy, muy, muy sana. Sobre todo he preparado en casa que como eso no hay nada, está claro, es muy, muy bajo en calorías. Intento hacerlo siempre lo más bajo posible. Si os ha gustado este contenido del día de hoy, mis amores, dadme un pulgarcito arriba porque así ya sabéis que me ayudáis mucho, pero mucho, mucho, mucho a que yo siga realizando este tipo de vídeo. También sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales que siempre comparto más tips de belleza y alimentación. Los que seáis nuevos o nuevos en este canal, bienvenidos, te animo a que te suscribas y actives la campanita de notificación porque así no te pierdes ningún vídeo que cuelgo todos los jueves, todos los domingos y algún día suelto. Mis amores, nos vemos muy, 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 muy prontito. Ser bueno. Bye.